Fincas de medio acre, dos acres y un acre de venta. Cerca a la ciudad, cerca a Formayer. De 100, 120, 130 mil dólares. Llamé a Sergio Jaramillo. Estas finquitas están cerca a la ciudad. Cerca a los hechos comerciales. Llámenos. Aquí le podemos ayudar a conseguir una finquita cerca a la ciudad. A 5 minutos de Walmart. A 30 minutos del aeropuerto. A 40 minutos del mar. Fincas muy bonitas. Y claro yeah, esta vsinging era tan queligiosa. . . Gracias por ver el video Gracias por ver el video